Sagitario Tarot, veamos cuál es la energía que viene para usted estos días próximos, empezando abril. Le pido al Espíritu Santo, en especial al Arcángel San Miguel, que acompañe a cada uno de ustedes en este nuevo mes que inicia. Empiezo dando tus signos hoy acá, que puede coincidir con el tuyo, ascendente Venus lunar, o con el de la persona de tu interés, Acuario. Sagitario, Sagitario, otra vez Virgo, dice aquí. Leo lo alcanzó a ver también. Iniciales, puede coincidir con el nombre o el apellido de la persona con la cual usted va a tratar, se va a ver, va a dialogar, va a verse, o vaya a conocer en los días próximos. Ok, aquí se ha repetido, dos iniciales. Mensaje espiritual de Los Ángeles, abril 2023, signo Sagitario. Sigue en mis redes sociales donde respondo preguntas completamente gratis. Victoria, tus plegarias han sido escuchadas, querido Sagitario, y serán satisfechas. Mantenga la fe. Mi Padre Celestial tiene un propósito, una obra importante con usted, con su vida. Es por eso que le tiene aquí, en este plano terrenal. La victoria te acompañará. Abril será un mes de bendiciones y oportunidades para la mayoría de ustedes. ¿Qué sale a tu favor o cuál es la energía que favorece en el mes de abril? Y vámonos con que sale en contra para estar prevenidos, para tener cuidado durante estos tiempos. Ahí está. Aquí está. A tu favor, el fin de una inestabilidad, ya sea económica, laboral, amorosa, el fin de una inestabilidad, el fin de una preocupación, el fin de un problema. Finaliza, termina esa preocupación, termina eso que te mantenía un poco preocupado, ¿sí? La reina de Báculos toma el control y eso que es inestable lo convierte en algo tranquilo. Dice que será un mes tranquilo donde mi Padre Celestial te estará brindando paz, tranquilidad, armonía. También está representando lo intermitente, ¿sí? Lo intermitente. Es decir, podrías estar teniendo episodios de tristeza, pero será momentáneo. Al final estarás bien. Y es lo que quiero que guardes en tu memoria. Estarás bien. La victoria estará contigo. Los ángeles, Dios te protege. Tú no estás desamparado ni desamparada, ¿vale? ¿Qué sale en tu contra? Trae un caballero, una persona, es un hombre, un hombre en tu contra sagitario, un hombre que te tiene rabia, envidia, celos, no sé, rencor, y no te va a dejar en paz. Aunque esté en ausencia o aunque tú creas, entre comillas, que ya no te busca y ya no está allí, esta persona no ha soltado, no ha liberado. Y créeme que quizás puede tratarse por energías, por hechicería y demás. Esta persona te va a molestar en abril. Y aquí sale este hombre molestándote, fastidiándote. Este hombre parece ser alguien del elemento tierra o elemento aire. Este hombre aparece aquí. Sobre todo veo capricorno y virgo como signos importantes. Este hombre no te dejará y esto sale en tu contra. A pesar de todo lo que pudiera ocurrir en abril, el mensaje es lo siguiente. Mantente tranquilo, sereno y serena. Piensa muy bien antes de dar un siguiente paso. La suma sacerdotisa te van a estar espiando y mirando todo lo tuyo. Así que entre menos señales des o entre menos comuniques lo que vas a hacer, cuáles son tus planes, muchísimo mejor. La persona que tú menos crees es la persona más chismosa de este mundo. Es la persona que le está llevando razones a ese alguien que no queremos que escuche o que sepa de nosotros. La suma sacerdotisa te advierte de chismes y de que quizás estás confiando en la gente equivocada. En cuanto al dinero, la carta del 6 de báculos. No te faltará el dinero, tendrás dinero en especial si has prestado un dinero, te lo van a estar devolviendo. Para los primeros días del mes de abril tendrás este dinero en tus manos. Trabajo. La carta del 2 de espadas. Con mucha duda si quedarte o renunciar hacia un trabajo. La invitación es mantente allí todavía. No lo sueltes en el mes de abril. Aguanta un poquito. Quizás para el mes de mayo sí, que es el mes del trabajo. Si pudiera haber el cambio, mucho mejor. Pero en abril mantente allí porque luego lo vas a necesitar. En el amor. La energía central. Guau. 10 de copas. 10 de copas. Los astros empiezan a alinearse para entregarte un compañero o una compañera de vida que esté a tu altura. El 10 de copas representa que ya tu corazón sanó y se encuentra listo y preparado para algo nuevo. El 10 de copas podría estar representando uniones nuevas en la parte sentimental. Relaciones formales. 8 de espadas. Tienes que quitar esos pensamientos limitantes. Yo quiero que tú recuerdes, Sagitario, que las personas no somos iguales. Que cada uno somos un mundo completamente diferente. No podemos calificar a las personas de acuerdo a lo que hemos vivido antes. Porque todos somos distintos. Así que yo te invito a quitar esos pensamientos. Desvendar tus ojos y desatar tus manos. Para que estés en el amor libre y puedas recibir esta relación tan bonita que tienen preparada para ti. El pasado es algo que no te va a soltar por ahora. Tú sabes que tienes que hacer un cambio drástico para que este pasado se vaya de tu vida y poder vivir tu presente a plenitud. Yo siento que tú quieres alejarte de muchas cosas que te perjudican ahora mismo. Y lo harás, pero con el tiempo. Paciencia es lo que te están pidiendo. No perdiste nada. Por el contrario, Sagitario, ganaste mucho. Solteros y solteras que no hablan ni salen con nadie. La carta del 6 de oros. Estarás empezando a conocer personas, tratando con personas, hablando con personas a través de redes sociales. Primero con una situación de amistad, amistosa. Personas que te van a estar contando, entreteniéndote, acompañándote. Y poco a poco se irán ganando tu cariño y tu aprecio. Eso sí, hay que tener mucho cuidado, mi querido Sagitario, porque no todo lo que brilla es oro. No conocemos en el fondo realmente las intenciones de las personas. Solo hay que estar un poco prevenido antes de, sobre todo con la gente que no conocemos. ¿Listo? Abril, Abril pinta un personaje nuevo para ti. Esta persona es del elemento aire, acuario, libra o géminis. Y es una persona blanca, blanca, clara. ¿Listo? Si tienes una persona especial o preguntas qué va a pasar entre ustedes, la carta del sol dice que se abren las puertas. Después de un momento de oscuridad, de soledad, las puertas se abren y las cosas empiezan a tener un rumbo completamente diferente. El sol representa amistad, reconciliación. El sol y el haz de oros representan un nuevo comienzo para ustedes. Representan la oportunidad de esta vez hacer las cosas como se debe. Hay un encuentro, hay un diálogo pendiente entre ustedes que se estará llevando a cabo para la segunda semana del mes de abril, donde aclararán absolutamente todo. Pedirá disculpas si es que tiene que pedirla. Y aquí la carta de la emperatriz se tratará con madurez el tema que los separó. La invitación para ustedes es la rueda de la fortuna empieza a girar y esta situación con la persona que te interesa se va a resolver para el mes de abril. En el mes de abril se resuelve esto y se toma la decisión si continuar o retirarse del todo. Prepárese porque esta conversación usted no la esperaba. Parejas, rey de copas maravilloso veo a un hombre que te ama, que te quiere, veo a una persona con una energía masculina fuerte que te protege, que te ama, que te quiere, que a pesar de que tiene amigos, amigas, que a pesar de que tiene una vida social quizás bastante activa, es alguien que te es fiel, que te guarda fidelidad. La carta del carro que piensa contigo avanzar, que se vea futuro contigo formando una familia. Esa es una persona que realmente, aunque su personalidad podría decir o podría uno desconfiar de él o de ella, por el contrario, es una persona que toda su intención está puesta en ti. Eso sí te advierto, te advierto. Sus familiares o sus amigos hay unos que no te quieren a ti y te lo van a estar demostrando. Porque en las semanas próximas verás cómo te hacen ciertos desaires o ciertas malas palabras, comentarios que te pueden herir. Listo, caso omiso, la pareja es él o ella, no su familia, no sus amigos. Listo, exes. Lo que te digo, esta persona no te olvida, tu ex no te olvida, tu ex se arrepiente mucho de todo y te lo juro que aunque intente reemplazarte no lo va a conseguir. Porque una persona como tú, ni comprándola, ni volviéndola a hacerla, obtendrá. Y eso es lo que le mata su mente todos los días de su vida. Saber que una persona como tú no la encontrará, que dejó oro por buscar basura. Sí, una persona que realmente le engañó y que por justicia ahora él o ella está pagando. El mensaje final para todos ustedes es el tres de espadas. El karma que está viviendo esta persona ahora mismo, ni siquiera tú se lo puedes evitar. Porque cuando la vida cobra justicia, es algo fuerte que casi que nadie lo puede soportar. Like para más contenido, te quiero mucho. Chao, chao.